¡Ey, ey! ¡Está adentro! ¡Mirquia! ¿Qué pasa? ¡Esta vía a llamar! Que nos dejen vender tranquilos, que cosas, millones ganamos, no se gane, ganas de centavitos nos ganamos. ¡Mirquia! 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 Gremiales se resisten a respetar espacios de aceras destinados a los peatones. Intendencia procede a decomisos en el centro de la ceja de la Ciudad del Alto. Sí, también hemos tenido resistencia por parte de algunos comerciantes, pero ya vamos a volver constantemente, vamos a intensificar los operativos. En esta zona estamos volviendo la segunda vez, ya que estos vecinos y señores comerciantes están infringiendo esta ordenanza municipal. La ordenanza municipal 054 indica que está prohibido el aceptamiento de letreros de mercadería en vía pública, ¿no?, que obstaculicen el libre tránsito del peatón y de los vehículos. Por su parte, propietarios de tiendas de la avenida Franco Valle manifiestan estar de acuerdo con estos operativos, piden a la Intendencia realizarlo también en distintos sectores de este municipio. Las bicicletas, los plásticos, todas las calles de Villador, lamentablemente, están ocupadas por los comerciantes. Tienen que acomodar, para todos, no solamente esta calle, yo pido solamente eso a la alcaldía, no solamente esta calle, todas las calles del Alto. Sí, a las hermanas gremiales yo recomendaría, ya sé que se vende, no ve, pero venderse, no así, extender todo, como ya su puesto, aparte del puesto, otro puesto, otro puesto, hacia adelante sacan. Yo quisiera que todos también nos organizaremos, ¿no?, no es... Gracias.